Pasan los camiones recogiendo el resto Lo que nos sobraba, lo que no queremos, es de madrugada Saltaron los colores por todas las ventanas, volverá mañana Hoy pensé en tu pelo, fue así como si nada Me estrené así por dentro, creí que ya no estabas Sigues en tu sitio, justo donde siempre Sonriendo con sonrisa de alguien que ganó Te abrazo muy despacio para despedirme Para que te marches con música de fiesta Que suenen los tambores, que vibren las trompetas Que suene la canción que quieras escuchar Siguen las noticias, brotando en titulares Se echarán un pulso, mentiras y verdades Se abrirán cortinas, se bajarán telones Se gritará por dentro, escampará de nuevo Te abrazo muy despacio para despedirme Para que te marches con música de fiesta Que suenen los tambores, que vibren las trompetas Que suene la canción que quieras escuchar Llévate un te quiero, rompe las paredes Tú sabes que tú puedes, tú sabes que tú puedes Llévate un te quiero, rompe las paredes Tú sabes que tú puedes, tú sabes que tú puedes Llévate un te quiero, rompe las paredes ¡Gracias!